... Gremios del turismo de Puerto Natales piden al gobierno que mañana anuncie avances en el plan paso a paso para esa ciudad. En la Seremia de Salud, en tanto, constatan una baja en los contagios con coronavirus, pero dicen que aún son muchos en Última Esperanza. Familiares de un trabajador colombiano llevan 10 días buscándolo en Puerto Natales. Denunciaron la desaparición a la policía. Una colisión múltiple dejó a cuatro personas lesionadas esta mañana en la esquina de calles Chiloé y Almirante La Torre, aquí en Punta Arenas. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral. Te quiere ver bien. Presenta ITV Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Feliz yo de retornar con ustedes a compartir las informaciones de cada jornada aquí en ITV Noticias. Estas son las noticias regionales de este miércoles. Partimos en Puerto Natales, donde distintos gremios vinculados a la actividad del turismo esperan, ponen toda su confianza en que el gobierno anuncie mañana cambios en el plan paso a paso para esa comuna. Recordemos que llevan ya bastante tiempo en una fase que restringe bastante, dicen ellos, sus actividades económicas. Esperan que si hay un cambio en el plan paso a paso puedan, por lo menos, repuntar en sus ingresos. Hace ya casi un mes desde que Puerto Natales se encuentra en fase 2 del plan paso a paso. Situación que tiene molestos a diferentes gremios de la comuna que se han visto afectados principalmente por la reducción de los aforos en una época crucial para el turismo. Esto es una mala medida. Nunca entendieron que hay que cambiar el paso a paso. Y también entender que después de estar 18 meses cerrados, tenemos que aprovechar un buen enero y un buen febrero. Y realmente fue todo lo contrario. Obviamente que en el resto del país hubo menos contagios porque estaban todos de vacaciones. Entonces, a nosotros nos tocó recibir en este lugar siempre los contagios cuando venían de otras partes. Fase 2 nos genera un gran problema para el gremio gastronómico aquí en la comuna de Natales. Necesitamos con suma urgencia unos cambios coherentes y equitativos a las necesidades de la zona extrema como es Natales. De esta manera, diferentes sectores económicos de la comuna apuntan a la necesidad de avanzar a fase 3 para así aprovechar de mejor manera lo que queda de temporada. Nos hemos visto afectados en los restaurantes, por ejemplo, con los aforos. Ha disminuido las ventas, la calidad del servicio e incluso que gente tenga que hacer largas filas para poder ingresar a comer. Incluso no logrando entrar. Es necesario, de forma urgente, que pasemos a fase 3 para que podamos sacar adelante lo que queda de temporada tanto en el turismo como en la gastronomía local. Todo esto por el bien de nuestra comunidad. Los diferentes gremios del sector comercio y turismo de la provincia de Última Esperanza lamentan esta prolongada fase 2 para Puerto Natales y esperan que esta semana podamos avanzar a fase 3 y de esta manera aprovechar mejor lo que queda de temporada turística. Ahora, solo queda esperar el balance de salud que emitirán las autoridades sanitarias el día de mañana, el cual podría beneficiar a los locatarios de Puerto Natales. En Puerto Natales, entonces, van a estar atentos a lo que diga mañana la autoridad sanitaria en Santiago. Sin embargo, a nivel regional, y ya lo planteó así el Ceremi de Salud, los contagios, particularmente en esa comuna en Puerto Natales, siguen bastante altos. En esta nota, la situación de la pandemia hoy en la región. Durante las últimas dos semanas de febrero, se observó una clara tendencia a la baja en los contagios de coronavirus. Esto reflejado en un 23% menos en los casos en la región. Hoy se reportan 198 casos positivos. Mañana se esperan nuevas actualizaciones a nivel nacional en la cuenta pública de salud. Sin embargo, en Puerto Natales aún se observa un alto número de contagios, la positividad diaria es de 24,67% y semanal de un 23,77%. 66 son de Punta Arenas, 27 de Puerto Natales, 7 de Porvenir, 2 de Acadornos y 96 casos reportados por laboratorio. Como observan, respecto a la proporción, Puerto Natales es seis veces menos la población de Punta Arenas, y sin embargo, Punta Arenas tiene 66 casos y Puerto Natales prácticamente la mitad de Punta Arenas. Respecto a la proporción en población, Natales es seis veces menor que Punta Arenas, aún así tienen una gran cantidad de casos. En cuanto a la situación hospitalaria de hoy, 248 personas se encuentran hospitalizadas, 52 de ellos pacientes ingresados con COVID, 28 en aislamiento, 13 en Camasusi y 11 en Camasuti. Su ocupación es de 78,57%, aún quedan camas disponibles en la red de salud regional, respectivo a los sumarios, 1,389 hasta la fecha, agregando uno nuevo el día de ayer. En la región se ha bajado la barrera de los mil casos activos. La campaña de vacunación sigue. 43% de los niños entre 3 y 5 años no cuentan con ninguna dosis de vacuna. Es importante que los niños cumplan con su esquema de dosis por el pronto inicio de clases. Bueno, y esta mañana aquí en Punta Arenas se produjo una colisión múltiple. Fueron tres vehículos los involucrados en este accidente que dejó además a cuatro personas con lesiones, dos de ellas con heridas graves. En horas de la mañana una colisión múltiple tuvo lugar entre las calles Chiloé y Almirante La Torre, en el cual se dieron involucrados tres vehículos dejando daños materiales y personas lesionadas. A raíz de esta colisión de los dos vehículos resulta un tercer vehículo que se encontraba estacionado involucrado en este accidente, el cual se encontraba estacionado en el lugar. También tengo que hacer presente que uno de estos vehículos que impactó al vehículo que se encontraba estacionado, posteriormente colisiona contra una casa que se encontraba en el lugar, dañando la puerta de acceso a la misma. A causa de esta colisión, algunas de las personas que iban dentro de los vehículos involucrados se vieron afectadas con lesiones leves, mientras que otras terminaron con lesiones de gravedad, haciendo necesaria la presencia de personal del SAMU. A raíz de este accidente resultaron cuatro personas lesionadas, finalmente los dos conductores de los vehículos resultaron con lesiones leves, afortunadamente, pero los dos acompañantes de uno de los móviles resultaron con lesiones graves. Una de ellas resultó con lesiones graves en sus piezas dentales, mientras que el otro joven resultó con fractura de fémur. Finalmente se dio cuenta de este procedimiento la Fiscalía y quienes dispusieron que la CIAT de Carabineros fuera el lugar a realizar las pericias correspondientes con el fin de dar con la causa de este accidente. Vamos a la información en el ámbito policial que llega desde Puerto Natales, donde familiares de un trabajador colombiano denunciaron su desaparición hace ya 10 días. Antecedentes que nos llegan en estos precisos instantes señalan que la policía encontró el cadáver de un hombre que sería precisamente este ciudadano colombiano quien buscan desde el 13 de febrero. Fue el 13 de febrero cuando vieron por última vez en Puerto Natales a Edwin Gutiérrez, un trabajador de origen colombiano. Sus familiares lo buscan con insistencia y denunciaron su desaparición a la policía. Desde el 13 de febrero, el día domingo en la noche, él salió de la casa y no regresó más. Nos dimos cuenta porque el día lunes pensábamos que estaba en el trabajo porque él vive con mi papá. Y entonces mi papá dijo, no, capaz se fue al trabajo porque no lo vio el lunes en la mañana. El lunes en la noche mi papá llegó y no lo encontró. Dijo, capaz salió. Y como él anda sin teléfono, porque el teléfono se le perdió el día sábado, y entonces ya el día martes fueron de la empresa a buscarlo porque no iba. Cuenta que le habrían visto por última vez en el sector de Dumestre, que dejó todas sus cosas listas para ir a su trabajo el lunes 14. Una situación que ya se prolonga por 10 días y que tiene en la incertidumbre a sus familiares en Magallanes y Colombia. La situación es pesquisada por la Policía de Investigaciones. Y precisamente se acaba de confirmar que la PDI trabaja en el hallazgo del cadáver de un hombre. Se trataría de este ciudadano colombiano Edwin Gutiérrez. El hallazgo se produjo en el sector de escena de obstrucción. Esto es a 70 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales. Los primeros antecedentes indican que habría participación de terceras personas en la muerte de este hombre. Vamos a esperar más antecedentes y por supuesto se los vamos a contar en nuestras próximas ediciones informativas. Lamentable noticia que nos llega desde Puerto Natales a esta hora. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso les vamos a contar acerca de la visita del ministro del Trabajo, Patricio Melero, a Magallanes. Ha cumplido distintas actividades, entre ellas visitó el lugar donde construyen la planta de hidrógeno verde. Ya volvemos. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paine o al campo prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan, la mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bulnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos. Un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuanto sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de zona franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank. Personalización de informes y funciones. Capacitación continua. Actualizaciones. Soporte inmediato. Respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en zona franca. Como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. ITV Patagonia. 25 años. Desde Magallanes para Magallanes. Chile y el mundo. Sigamos con las informaciones. Durante esta jornada y mañana está aquí en Magallanes el ministro del Trabajo, Patricio Melero. Quien ha tenido que responder a varias situaciones vinculadas con la contingencia. En nuestro matinal, por ejemplo, respondió ante la denuncia por la baja en la cuota mortuaria para quienes pasaron a recibir la pensión garantizada universal. Algo que ha sido criticado como letra chica de ese beneficio. Vamos a la nota. Con una visita a nuestro matinal, una mañana en familia, se inició el paso del ministro del Trabajo, Patricio Melero, a la región de Magallanes. Y citan que uno de los temas coyunturales era la pensión garantizada universal y la disminución de las cuotas mortuarias. Lo que pasa es que lo vamos a arreglar. Estamos justamente viendo ese tema. La ley nueva de la pensión garantizada universal estableció para todos los nuevos beneficiarios una cuota mortuaria de 15 unidades de fomentos. Es decir, más o menos 400, casi 460 mil pesos plata hoy día. Pero resulta que los que venían del Pilar Solidario Antiguo tenían una cuota mortuaria más alta, de 600 y tantos mil pesos. Entonces, ¿qué pasó? Que como se amplió la cobertura, como entraron más chilenos a tener derecho a la pensión garantizada, entonces quedaron con la cuota mortuaria nueva a todos. Y eso lo vamos a corregir. Más adelante, el ministro de Estado partió rumbo a la planta de hidrógeno verde en el sector de Cabo Negro, en donde visitó sus instalaciones y participó de una charla explicativa acerca del proyecto que, de resultar de buena forma, podría sumar nuevos empleos a la región. Es la gasolina para todos los fines que se utiliza. Del punto de vista del impulso regional y del punto de vista del empleo, es satisfactorio ver que ya aquí hay 142 trabajadores. Va a llegar a una cifra de 250 en su momento que esté terminada. Y proyectando, además, la cadena de valor, podría alcanzar una cifra de 500 empleos para la región, que es un impulso también a la generación y al fomento del empleo. También el ministro se refirió acerca de las declaraciones del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, en donde se cuestiona la extensión del ingreso universal de emergencia laboral. La extensión hasta junio garantiza que los trabajadores y trabajadoras chilenas van a tener un subsidio al empleo, como es el IFE laboral, en el inicio de un ciclo de caída en el empleo por las variaciones estacionales del invierno. De manera tal de que lo que el gobierno actual ha hecho es anticipar un escenario que no debiera mirarse de una perspectiva negativa, sino que de entender el compromiso de este gobierno, desde luego de gobernar hasta el 11 de marzo, pero también con una proyección de mirada futura. Finalmente, en esta jornada, Melero, durante la tarde, visitó un frigorífico en donde también se habló acerca de la extensión del beneficio del IFE laboral. La visita del ministro continuará en la jornada de mañana. Vamos a ir a un bloque de informaciones breves. Partimos contándoles acerca de un nuevo alivio que llegó desde el Congreso para los municipios y también aquellos conductores que tienen que renovar sus licencias de conducir. El Congreso aprobó una ley que dispone una nueva prórroga a la vigencia de las licencias de conducir. De esta manera, aquellos permisos con vencimiento durante los años 2020, 2021 o 2022 tendrán validez hasta la correspondiente fecha de renovación, pero de 2023. Con esta medida buscan facilitar la tarea a las municipalidades por las miles de postergaciones a causa de la pandemia y la creciente demanda para renovar el documento. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección que buscaba paralizar la construcción de 400 viviendas sociales en un terreno aledaño a la población archipiélago de Chiloé, con el argumento de que los trabajos implicarían la tala de bosque nativo. Según los jueces, el proyecto tiene los permisos necesarios y su decisión permite a la empresa, a cargo, continuar con las obras de los loteos Brisas del Estrecho 1 y 2. Las familias que esperan esas viviendas habían protestado por la demora que causó la acción judicial. La ruta aérea entre Punta Arenas y Santiago fue el cuarto tramo nacional de mayor crecimiento en el movimiento de pasajeros durante el mes de enero, según un informe de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil. Ese mes hubo en el terminal local casi 63.000 pasajeros más que en enero de 2021. En tanto, el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo aparece en el mes de enero como el segundo terminal aéreo con mayor movimiento de carga, con 470 toneladas desembarcadas. Bueno, muchísimas familias, por no decir todas, ¿cierto? Están en los últimos preparativos para el regreso a clases, a contar del próximo 2 de marzo, que recordemos además va a ser presencial en todos los niveles. En materia de uniformes, muchas nos comentan que lo que se pide este año es el buzo deportivo. Este miércoles 23 de febrero, un gran número de familias llegaron a eso de las 8 de la mañana a diversos lugares de venta de uniformes. Los preparativos para la vuelta a clases ya se han podido apreciar en el centro de Punta Arenas. Las filas llegaban desde Bories hasta la vuelta de calle Croacia. Todos buscaban diferentes productos, en su mayoría los buzos y poleras de cada establecimiento. Sí, los buzos, porque los colegios municipales nos pidieron el buzo, solo el buzo, nada más. Claro, la falda, el buzo, que es lo que venden aquí en este minuto. ¿Les dieron algún numerito? No, haciendo fila nomás de tempranito para comprar, porque la tarde yo creo que va a haber más gente. Un uniforme completo, sí. Igual en el colegio nos dieron, fueron flexibles en poder usar buzo, pero en su momento igual nos van a exigir usar el uniforme, así que venimos a eso, estamos acá por eso. Me tempranito, llegué ayer porque vengo de porvenir. ¿De porvenir lo mandaron por acá? Sí. ¿Qué le encargaron? El buzo del Colegio María Auxiliadora, eso me encargaron, así que vengo a ver, ojalá lo encuentre. Y así no, ya las cosas ya, en un año no sirven, o sea, ya engordamos todos, así que crecieron los niños y ya hay que volver a comprar otra talla. Yo solo el buzo y no está en otro lado. Fui a otra tienda de la región, pero no está, no están las tallas, tienen un stock, lo que tienen puesto y nada más, entonces no nos queda de otra que venir acá. Buscaban los demandados buzos, no obstante, algunos apoderados también comprarían el uniforme completo. Aún así, los establecimientos no lo pueden exigir. Esto recaería en cada apoderado, siendo una decisión personal. El aforo de la casa matriz de cosmenoceras de un total de 121 personas, calzado, uniformes y los más demandados buzos fueron los más buscados de esta jornada. Recibieron a todos los asistentes que por estos días buscan afinar los últimos detalles del retorno presencial a clases. Ya, 21 horas con 45 minutos, momento de la pausa. Volvemos con más informaciones de inmediato. El descanso que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Estas vacaciones, relájate y disfruta los nuevos modelos en sofás y sitiales que tenemos para ti. ¿Quieres renovar tu pieza? Que tus noches sean más placenteras con nuestra variedad de camas y colchones. Tus días de descanso, disfrútalos con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia, entregamos una asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. También somos punto de venta de audífonos WIDEX, ofreciendo soluciones auditivas que puedan integrarse perfectamente en el día a día y que proporcionen una audición natural con el objetivo de integrarlo nuevamente al mundo del sonido. Además, realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular. Ubícanos en Guillermo Tel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. Descúbrelo. Suzuki Way of Life. Óptica y Centro Visual UV Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos, el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales. V-Optic, tu óptica de confianza. En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día. Disfruta junto a tu familia y amigos, exquisitos chocolates, alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas. En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios. Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Visítanos en nuestras dos direcciones, José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255, donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota. Seguimos con noticias. La Universidad Católica va a liderar aquí en Magallanes un estudio para potenciar, para favorecer la actividad aurífera, la extracción de oro en Tierra del Fuego. A fines de marzo del 2021, la Seremi Economía gestionó el patrocinio de la Subsecretaría de Minería a una postulación de la Pontificia Universidad Católica de Chile al concurso de proyecto denominado Diseño y Validación de un Proceso de Modelamiento Geominero Metalúrgico para Placeres del Oro. Es una excelente noticia la que estamos viendo hoy día concretarse porque lleva más de un año prácticamente de trabajo donde la Universidad Católica de Santiago postula en conjunto con una empresa de la región a un proyecto FONDEF que es patrocinado por la Subsecretaría de Minería porque entendíamos cuando se nos planteó el proyecto a través de Joaquín Jara de la Universidad y también del Seremi la importancia que tiene para la actividad minera incipiente que se está desarrollando. Ya se ha planteado que hoy día, y no es solo aquí, es toda la minería. Toda la minería hoy día tiene internalizado que está iniciando un nuevo ciclo. El tema del medio ambiente hoy día requiere un tremendo respeto por parte de todos, ¿no es cierto? Y la minería no va a estar ajeno a eso. El proyecto considera un presupuesto de 334.275.909 pesos y tendrá una duración de 18 meses. Y lo que se intenta aquí también es activar una actividad económica que sea amigable con el medio ambiente pero que también la gente pueda tener herramientas a través de este proyecto que les permita desarrollar mejor su actividad minera. Así que es una muy buena noticia para Tierra del Fuego. Los resultados que se obtengan en dicho proyecto de investigación serán públicos y ciertamente serán beneficiosos para el sector minero aurífero de la isla de Tierra del Fuego. Familias y una agrupación también indígena recibieron durante esta jornada los títulos y las escrituras de los terrenos adquiridos a través de Conadi. Este miércoles 23 de febrero, una comunidad cahuéscar de la comuna de Río Verde y otras cinco familias mapuchas adjudicadas individualmente fueron beneficiados con la entrega de las escrituras de terrenos gracias al concurso público de Conadi. El subsidio corresponde a un aporte estatal directo que tiene como objetivo aumentar la superficie de tierras indígenas entregándoles esta ayuda en la región de Magallanes buscando mejorar la calidad de vida de los involucrados. Al igual que otros beneficiados, Gloria Ancao no lo podía creer recibió una tierra sin tener esperanza alguna de ser de las seleccionadas. Yo no tenía mucha fe, pero después llegué, ya estábamos como en el último momento empecé a recaudar documentos, lo que solicitaban y a última hora lo fui a dejar. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera nomás, pues. Y cuando recibí la noticia de que había salido favorecida obviamente que es feliz, pues saltaba de alegría de decir, puya, lo logré. Como ella, tendrán su terreno para poder tener una mejor calidad de vida. Tienen muchos proyectos hasta mantener las raíces de la cultura en sus comunidades. Es bueno que una cultura no se pierda. Haber estado tantos años postulando a estas tierras y nos costó bastante. Así que nos imaginamos todos nuestros miembros de la comunidad que adquirieron sus terrenos muy contentos. Ya van a poder tener sus tierras donde desarrollarse, donde realizar su proyecto de vida. Y adicionalmente hemos entregado también subsidios y beneficios a personas individuales, que también tienen proyectos de vida que nosotros como Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y gobierno del presidente Viñera, nos hemos comprometido en apoyar. Proceso iniciado en el año 2020 y que hoy se materializa con la entrega de estas tierras, buscando impulsar con estos títulos de dominio a seguir trabajando en conjunto. Y el Ministerio de la Mujer, la Ceremia, aquí en la región de Magallanes, en este caso, está invitando a la comunidad a nominar mujeres de entre las que van a salir aquellas que serán homenajeadas el próximo 8 de marzo. La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer, con el fin de conmemorarlas en su día, lanzó una invitación a la comunidad para nominar a mujeres que merezcan ser destacadas por su rol dentro de la comunidad. Hoy día, la convocatoria es para nominar a 8 mujeres, destacar a 8 mujeres, 3 de las cuales van a pertenecer al Ruro Salud. Eso en consideración al trabajo que han tenido que hacer todos los equipos de salud por esta pandemia. Así que queremos aprovechar esta instancia, ¿no es cierto?, de hacer el llamado a la comunidad, a los servicios públicos, a las juntas de vecinos, que por favor hagan la nominación de las mujeres que les parezcan que deben ser reconocidas. Además, la Secretaría Regional Subrogante comentó respecto a la importancia de realizar esta convocatoria. Nos parece sumamente relevante poder celebrar el Día de la Mujer, ¿no es cierto?, que es mejor manera de hacer un reconocimiento a mujeres que han dedicado su vida y dedican todo su trabajo por los demás, ¿no? Normalmente son mujeres que trabajan por su comunidad, por su junta de vecinos, y creemos que el reconocimiento por parte de la comunidad al nombrarlas es sumamente relevante y queremos hacernos parte de eso y recordar, en el fondo, en la labor que desarrollan las mujeres en la sociedad, que es sumamente importante. Las nominaciones serán cerradas el 1 de marzo al mediodía y deben ser realizadas al correo y ante cualquier consulta al teléfono que sale en pantalla. La distinción se entregará luego de la ponderación que realiza la Comisión Evaluadora tras el cierre del proceso de postulaciones. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones, disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paine o al campo, prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. ¡Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez! ¡Somos Magallánicos! San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan, la mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bulnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Servicios Funerarios Proteger entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuanto sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar, todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. ITV Patagonia, 25 años. Desde Magallanes, para Magallanes, Chile y el mundo. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en la revisión de las informaciones. Casi casi las 22 horas cumplimos con llevar a ustedes las noticias de la jornada. Nos vamos revisando imágenes de esta colisión múltiple que ocurrió durante la mañana en la esquina de calle Chiloé y Almirante La Torre, aquí en Punta Arenas. Hubo tres vehículos involucrados. Uno de ellos estaba estacionado. Además, resultó con algunos daños la fachada de una vivienda y cuatro ocupantes de estos móviles salieron allí con lesiones, dos de ellos con heridas graves. Una llamada de atención para mantener la prudencia a la hora de desplazarnos por nuestras calles y evitar este tipo de situaciones. Mañana más noticias. Que tengan todos muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos, San Jorge, profesionales por siempre, Servicios Funerarios Proteger y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.